Dime una cosa, siempre han dicho que la relación con los hermanos de Herbés no ha sido muy buena, que porque a veces sí vas a los eventos de tu papá y que a veces no te invitan y que después que nace tu hermanita y que, o sea, hay muchas cosas alrededor del apellido de Herbés. O sea, la neta del planeta, José Eduardo, ¿hay buena relación? ¿No hay buena relación? O sea, finalmente pues todos son tus hermanos. ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto misterio muchas veces que dices, no, a ver, esto, cuidado porque no, no es cierto, este, no, no se lleva bien con los hermanos, mire, estaba serio en la foto, no, no salió al lado del papá. Dime tú. Critican mucho luego eso de que no estoy yo con la familia de Herbés. El invitado de hoy lo conozco desde que nació. Yo conozco a su mamá cuando estaba embarazada de este gran personaje y bueno, su trayectoria ha sido buena, es un muchacho sano, no es de escándalos, es muy guapo y es muy talentoso. Mire usted el nombre que tiene porque seguramente usted no lo conoce. Su nombre real es José Eduardo Eugenio González Martínez del Río. ¿Sí lo dije bien o no? Sí, sí, sí. Mejor conocido por todos como José Eduardo Herbés. ¡Bravo! Sí, es un nombresote. Fíjate que hay muchas veces, este, cuando yo he estado trabajando en alguna novela o así, este, y doy mi email o algo así que ahí aparece mi nombre real completo. Este, mucha gente no, no, no ubica quién es, quién es. Claro, claro. O sea, mucha gente, en una novela mandé un mail, este, a todos los compañeros y me dicen, este, oye, pero es que nos llegó un mail de alguien que... ¿Quién es? Que no sabemos quién es, me dice, pues se llama igual que tú. Ajá. No, le digo, sí, pero es que aparte es larguísimo, es muy, muy, muy largo el nombre. ¿Qué es? ¿José Eduardo? Eugenio González. O sea, son tres nombres para empezar, González Martínez del Río. Digo, nada más faltó como de la Madrid, ya para, para que rematara. Sí, ¿verdad? Sí, sí, es muy largo el nombre. Entonces ya quedó como José Eduardo Herbés, más fácil, más sencillo, porque hasta para documentos, este... En la escuela, ¿no? Para pasar lista. Uy, en la escuela era un show. Ajá. Este, y los documentos, ¿no? O sea, de que vas a sacar el pasaporte o lo que tú quieras. Y de repente que es de llena, pon tu nombre completo, este, varias veces. Yo siempre que me dicen completo, le digo, completo, completo. Está seguro. O sea, así como, no lo puedo poner como por partes. O por iniciales, ¿no? Sí, o iniciales, o en firmas de contratos también. Le pon un nombre completo, dices, no, y luego son diez hojas. Ajá. Este, es, es complicadito ese nombre. Es complicadito. Se los agradezco mucho a mis padres. Y todos te conocemos mejor, pues, con un muchacho lindo, amable, con unos papás sumamente talentosos. Yo ahorita que lo tengo de frente, los ojos son de tu mamá, José Eduardo. Sí. Sí, 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 los ojos son de mi mamá. Ella los tiene un poquito más claros que yo, pero sí, el color es el mismo. Muy, muy, muy parecido. Pestaña rizada. Sí, mucha gente piensa que me hago algo en las pestañas, pero no, no me hago nada. A ver, a ver, dime la verdad. No, 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 nada, nada, nada. Este... La ceja también de tu mamá, ¿no? Las, 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 no, las, las cejas de mi papá. Las cejas de tu papá. Pero las pestañas, este, aparte, cuando me preguntan, yo tengo como, bueno, tengo muchas mañas. A ver, a ver. Una de las mañas es que no, no, no me puedo tocar los ojos o me, me estreso si me tocan los ojos. ¿Cómo crees? O sea, para la maquillada me cuesta trabajo que estén como alrededor de los ojos. Ajá. No me gusta que me toquen los ojos. Bueno, y aparte, ¿qué necesitas tú en los ojos? Pestaña rizada, ceja poblada, unos ojos bien bonitos, pues, ¿qué vas a necesitar? A mí me encanta mi ceja porque aparte es como, o sea, está... Poblada, está padre. Es una zona y aparte tiene como el piquito. Ajá. A mí me encanta el piquito. Y aparte tiene forma la ceja. Sí. Dicen que... Luego tiene forma, además, luego salen pelos así como, como el loco Valdés, o sea. Ajá. Pero tú nada que ver con el loco Valdés. No, no, no. Tiene más canas que yo. Tiene más canas que tú. Dicen los que saben, las expertas, los maquillistas, no me dejarán mentir, que la forma de las cejas es lo que hace la cara. O sea, las cejas determinan tu expresión. Entonces, pues, tú tienes muy bonitas cejas y los ojos, bueno, ni que se diga. Entonces, ya, palomita para José Eduardo, ¿no? Muchas gracias. Y aparte barba partida, chamaco. Ay, la barba partida. Ahorita porque no traigo barba. Ajá. Porque siempre traigo mi, mi, mi barba. Este, pero se ve más partida sin la barba, ¿no? Pero es, y de chiquito, eh, tengo una foto ahí de, de, de bebé. Ajá. Que parece que es un, un hoyo, o sea, mal. Hay un hoyo que puedes guardar algo ahí adentro. Ajá. Y este, y sí, a mí, a mí, a mí no me disgusta. Supuestamente es una, una deformación de que el hueso no se juntó. Ah, mira. Y este, y he escuchado de mucha, mucha gente que, que hasta se la opera para tener la partida. Pero les queda horrible. Sí, se nota, ¿no? O sea, se nota como aparte levantada. Como una pompa, ¿no? Partida, claro. Como de, de, de este, de Aladino, el, el, el malo, el Jafar creo que se llama. Sí, sí, sí. Así toda como levantada. Este, no, 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 naturalita se ve mejor. Ajá. Este, y eso también viene de mi abuelo, de parte de mi mamá. Ajá. Viene de mi papá. Eh, pues sí, como que las dos familias tienen, entonces como que se juntó y salió. Como que te hicieron con amor. Sí, nada más les vale. Yo, yo tengo algo que mi familia siempre me hacen burla porque, mira, yo tengo aquí la barba partida, pero de lado. A mí me explotó una Coca-Cola, una botella, y entonces siempre dicen, ay, Matilde se quiso hacer la barba partida y que me salió mal. Entonces siempre era igual, sí. Nunca había escuchado que, o sea, que una botella por explotar hiciera eso, pero. Sí. Pues imagínate los cristales, y aquí medio, y aquí medio. Ah, era de vidrio. Era de vidrio. No, no. Sí. Entonces yo tengo la barba partida a diferencia que tú, pero de lado. Yo que ni puedo ver sangre, aparte tampoco. Yo me desmayo con la sangre. ¿Cuántos años tienes, José Eduardo? Cuéntame. Acabo de, bueno, acabo, acabo. Ajá. Este, veintiséis años. El catorce de abril, ¿no? El catorce de abril cumplí veintiséis años, muy bien vividos, muy contento, con mucha salud, con mucho trabajo, y muy contento de estos veintiséis años de mi vida, y este, y los que vienen. Eres un chavo muy optimista. Generalmente cuando te veo en las entrevistas, porque siempre que bajos a Eduardo Derbez a algún lado, los micrófonos están encima, y la prensa. Algo les provoco. Algo les provoco. Como que, aparte, ya les dije que es como su stand-up, van y se mueren de la risa conmigo. Sí, sí, sí. Y ya se van, es como, bueno, ya con eso tengo. Luego, no sé ni qué preguntar, pero nada más van como para reírse un poco y ya, se ríen de las tonterías que yo digo y ya se van, es como. No, pero, pero, o sea, la prensa, digo, le sabes desde chiquito, me imagino que has estado detrás de un micrófono, atrás de una cámara, enfrente, o sea, le sabes contestar a la prensa, y siempre tienes una respuesta padre para los compañeros que siempre necesitamos alguna nota, ¿no? Pues para que se rían un poco. Para que se rían un poco. Para que no esté tan aburrida su nota. Porque luego sí se vuelve muy aburrida. Si nada más vas y contestas a lo que vas, pues se vuelve aburrido, ¿no? Pero me imagino. Hay que meterle chispa. Me imagino que algún día vas a estar de malas, estás cansado, te peleaste con la novia, no desayunaste, te duele el estómago, o simplemente, pues no quieres dar unas palabras ante una cámara y tienes que estar enfrente. O sea, es el precio de ser famoso y de verse al público y a los medios, ¿no? Pues sí, pero es lo mismo que cuando llegas al teatro o llegas a grabar una novela, ¿no? Pues yo siempre he aprendido que los problemas que tú tengas en tu casa o con tus amigos o con tu familia, o físicamente si te sientes mal, creo que tiene que quedarse en tu casa y en tu coche. Y tú cuando llegues a trabajar o a darle entrevista o a hacer teatro o a grabar novela, tienes que sacar lo mejor de ti y siempre tener una sonrisa, ¿no? Como también si llegas muy de buenas y de repente te toca hacer una escena de llanto, pues también te cambia todo el humor. Claro. Y pues trabajas de aquí adentro, ¿no? Pero es raro. ¿Te ha pasado que llegas a algún lado y dices, ay, hoy no quiero dar una entrevista? Ay, qué flojera, me van a preguntar. ¿Me siento mal? ¿Te ha pasado? Sí, muchas veces, de que no traes el ánimo, pero pues lo sacas, ahora sí que sacas como todo y dices, bueno, ya después llegaré a mi casa y ya lloro o ya después me meteré a mi coche y lloro, pero ahorita, pues bueno, sacas lo mejor de ti y es chamba y la chamba es sagrada. La chamba es sagrada y los periodistas siempre estamos tras la noticia. Y bueno, yo me imagino que más de mil veces te hemos preguntado de tu papá, de tu mamá, de tus hermanos, de tus, este, son cuates los hijos, tus hermanos, los hijos de Victoria, ¿verdad? Sí, son, son cuates. Son cuates. Y siempre te preguntamos lo mismo y siempre tienes una respuesta. También eso cansa, ¿no, José Eduardo, o no? Pues es que luego, ya cuando me preguntan lo mismo, ya, pues hasta como que le voy cambiando y dices, puta, ahora le voy a inventar algo mejor, ¿no? Para que no sea la misma respuesta y cambie. Ajá. Este, pero pues es que también me preguntan a mi familia, que mi familia pues es pública, todo el mundo conoce a mi familia. O sea, si no fuera pública, pues diría, bueno, hoy les pasó esto, hoy les pasó lo otro. Ajá. Pero pues es, 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 todos son figuras públicas. Entonces, pues se van enteras, pues ahí sale todo. Estás acostumbrado. Sí. Todas esas cosas que hay en redes de que te ponen las orejas o este, te cambia la voz y esas cosas. A mí me dan mucha pena. Yo digo, no, ¿para qué hacemos esas cosas? Pero mi mamá, o sea, mi mamá cuando sale algo nuevo en, en, de tecnología o de redes, se emociona muchísimo y siempre mi mamá es de, vamos a grabar un video con las orejitas y que cambie la voz y vamos a salir cantando. Ajá. Y yo sí soy mucho de, no, o sea, hazlo tú, pero ¿para qué me mentes a mí? Y me acuerdo que estábamos de viaje y este, y estaba, bueno, tenía desde la mañana diciéndome hay que hacer el video, hay que hacer el video, hay que cantar haciendo el video para que nos cambie la voz y lo subimos y lo subes tú a tus redes. Ajá. Entonces me da mucha, me da mucha risa a mi mamá de que le encanta hacer esas cosas porque es, con las redes mi mamá se vuelve una chavita. Pero ve cuántos seguidores, ve cuántas diciensas tiene esto. Sí, qué bueno, no, no, es impresionante lo, la, los fans de mi mamá que aparte son un amor. Este, cómo, cómo se vuelven locos este, cuando mi mamá está haciendo esas cosas que a mí se me hace una locura, pero por eso la amo. Y este, y bueno, ya la sigo yo, ¿no? Yo no soy de subir esas cosas. Pues más te vale, José Eduardo. Y yo siempre la sigo y le digo, órale, órale, lo hacemos. Ajá. Pero también luego se pica, entonces de, bueno, ahora otro, ahora otro. Y tú ya, ya. No, ya, ya te hice, ya hicimos dos videos, ya, ya, bueno, hacemos uno bonito, normal, sin orejas y sin cambio de voz. Ajá. O sea, oye, desde chiquito has dicho que tu mamá ha sido mamá y papá. O sea, la verdad tienes una mamá encantadora que ha luchado y que ha, te ha disfrutado y que ha dado la vida por ti. Cuéntame la relación con tu mamá, José Eduardo. Oye, ¿sigues viviendo con ella? ¿Ya vives solo? Cuéntame, desde chiquitos, a ver, o sea, ¿qué recuerdos hay de Victoria, de Victoria Rufo para ti? ¿Cómo mamá? Mmm, pues, este, bueno, ahorita ya vivo solo. Hace cuatro años, este, que vivo solo, ya un ratito. Ehm, fue una relación muy bonita, muy divertida. Mira. Este, nos llevábamos súper bien. Mi mamá ha sido una mamá muy linda, muy barco también. Este, siempre era muy lindo de que cuando ella podía, este, iba por mí a la escuela, o siempre teníamos como ciertas reglas de que yo cuando me despertaba, pues, yo subía. Este, veíamos en un departamento de dos pisos, yo subía con ella, y me despedía de ella, y muchas veces, este, pues, ya yo vestido, ya para el uniforme, yo me metía a la cama con ella, y, este, le decía, ¿me puedo quedar hoy? Entonces, ya nada más volteaba con la nana y le decía, ya, díganle al chofer que se va a quedar conmigo y hable a la escuela que está enfermo. ¡Y qué padre! Y entonces, bueno, ella decía, uy, ya. Entonces, me decía, mi nana, súbeme, la pillamos otra vez, me volví a cambiar. ¡Wow! Y nos poníamos todo el día mi mamá y yo a ver tele, pero todo el día es... ¿Todo el día? Completo, o sea, desde las ocho de la mañana hasta las once de la noche. Ajá. Y, este, y mi mamá era mucho de, de, pero mañana sí ya a la escuela, bueno, dale, mañana sí. Y muchas veces la aplicaba hasta que ya me, o ya le decía a la nana, mañana no lo suba. Ajá. Para que no se vuelva. No haga lo mismo. Entonces, yo le decía, pues, yo voy a subir con ella, no, no, ya, directo para el coche y, y nos vamos. Y yo me acuerdo, por cierto, que siempre saliendo de la escuela yo me iba para Televisa. Ajá. Este, chiquitito, de seis, siete años, yo me iba para Televisa a hacer mis tareas ahí en el camerino con mi mamá y, este, y, pues, era una forma de, de compensar el tiempo que ella se metía todo el día en el foro a que yo estuviera ahí con ella, este, entonces mandaba, mandaba por mí, me llevaba, necesitaba la nana conmigo. Cuando ella salía de grabar, pues, me ayudaba a hacer las tareas y regresando, pues, intentábamos convivir lo más que se podía. Ajá. Si salía de viaje por cuestiones de trabajo, pues, me llevaba, ¿no? Y, entonces, mandaba justificante a la escuela. Entonces, siempre en la escuela le marcaba a mi mamá y le decía, se la vive enfermo su hijo, este, no, no, nunca viene. Y mi mamá se echaba la culpa y decía, pues, es, es, es mi culpa, ¿no? Hay una anécdota muy chistosa, porque yo soy muy distraído. Ajá. Que le marcan a mi mamá para que vaya a la escuela y le dicen, señora, pues, es que su hijo es muy distraído y muy disperso, este, no pone atención, se le va la onda, pasa la mosquilla, se fue, este, y mi mamá todo el tiempo le decía al, era un sacerdote del director, y le decía, sí, doctor, todo el tiempo le decía, sí, doctor, sí, doctor, sí, doctor. Y al final ya le dice, este, una amiga de ella le dice, entonces, es el sacerdote el director, no el doctor. Y, entonces, ya el, el, el director fue como de, ahora, ahora entiendo de, ahora entiendo de dónde viene la distracción. Y, y siempre fue así, o sea, siempre si yo tenía algún problema en la escuela, mi mamá iba. Ajá. Y primero me defendía, y después como que investigaba, y yo salí y le decía, oye, mano, te vas a enojar, no les hagas caso, ya sabes cómo son, tú súbete al coche y vámonos a, a divertir, a ver películas. Teníamos una relación muy de amigos, muy, muy cómplices, muy cómplices, las calificaciones que siempre fueron pésimas, mi mamá me decía, híjole, están mal, pero, bueno, échale ganas, este, échale ganas, y así, siempre le bromeábamos de arriba, de seis es vanidad. Ajá. Ajá. Pansaste, pansaste. Pansaste. Y entonces era una relación muy de cómplices lo que teníamos ella y yo, y así fue hasta ahora, y así es hasta ahora, y nos llevamos muy bien, y pues sí fue una madre y padre para mí toda mi vida, fue con ella crecí, con ella viví, con ella le conté siempre todas mis cosas, cosas, este, pues de amigos, ya no tanto de mamá, obviamente siempre hubo ese respeto, pero siempre fue una relación de amigos muy bonita. Hasta que llegan los cuates, ¿no? Tus hermanos. Hasta que llegan mis hermanos, pero, bueno, yo ya había tenido a mi mamá durante... ¿Cuántos años les llevas a tus hermanos? 12 años o 13 años. Entonces, este, pues yo ya había tenido muchos años a mi mamá para mí solita. ¿Y a tu abuelita y a tu tía Gaby? Fui, aparte de una familia de puras mujeres, yo crecí en familia de puras mujeres. Ajá. Este, pues yo siempre, este, crecí con ellas y fui el consentido durante todos esos años. Pero consentido en serio, yo me acuerdo, a ver, dime si esto es cierto, que debutaste en televisión a los pocos meses de nacido con tu tía en TVO, con Gaby Rufo, ¿no? ¿Fue ahí? Sí, pues yo tenía, creo que, pues como cinco meses de haber nacido. Ajá. Y Gaby, cuando tenía su programa, era TVO. TVO, ¿no? Creo que sí. Ajá. Y, este, ella me presentó, era la primera vez que me presentaba ante la televisión de cinco meses de nacido y me salió cargando. Y, este, y ahí salí por primera vez en TVO. ¿Y tu tía orgullosa? Ah, no, mi tía bueno, cargándome como el rey león, o sea. Sí, 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 me acuerdo. O sea, casi me levantaba y me aventaba y me volvía a caer. Ajá. Este, sí, esas imágenes son muy bonitas. Nunca las he vuelto a ver, pero por ahí deben de estar. Yo sí las volví a ver y me emocionaba mucho por ver la cara de tu tía con el orgullo, o sea, como si fuera su hijo. Esa es por la parte de Victoria Rufo, pero por la parte de Eugenio Derbez, ¿qué recuerdos tienes de chiquito de tu papá? Este, muy... Muy vagos los recuerdos. Muy vagos los recuerdos con mi papá. Eran muy pocas veces que nos llegábamos a ver. Realmente yo nunca me metí en los problemas que tuvieron mi mamá y mi papá, o sus razones tuvieron para separarse o para pelearse. Entonces, este, sí eran de repente, pues, los pocos recuerdos eran o pleitos que llegaron a tener, o de repente cuando podía yo verlo a mi papá, entonces pasaba por mí un ratito, me regresaban, después dejaban de verlo, pues, a veces pasaban años que yo no lo veía, pero regresaban, nos volvíamos a ver. Hubo una época en donde empezamos a viajar un poquito más, que era como a los 10 años, entonces viajaba yo con él, viajábamos con mis hermanos, que era también muy divertido, mi papá tiene algo que como que no le haya a ser papá, y es muy, es muy como cuate, a diferencia de mi mamá que también es cuate, pero tiene la responsabilidad de mi papá, es como de, nos arriesgaba, por ejemplo, muchísimo de subirnos a los 10 años a caballos y dejarnos ir solos. Fágil. Este, mi hermana tuvo un accidente muy fuerte en caballo cuando mi papá nos estaba cuidando, yo tuve también un accidente mientras mi papá me estaba cuidando, mi hermano, o sea, los dos accidentes más fuertes han sido porque mi papá nos estaba cuidando, porque pues no sabe cuidar a niños, realmente se le complica y es muy tosco, entonces, te quieres subir a la moto a los 10 años, súbete, o sea, él no veía esos riesgos, que entonces luego las mamás también de nosotros era como de, híjole, la pensaban dos veces antes de que se los llevara, por supuesto. ¿Qué va a pasar? ¿A dónde lo va a llevar ahora? Cuando lo va a llevar, lo va a subir a una montaña y lo va a dejar caer de paracaídas, o si es muy toscote, entonces, este, una vez mi papá nos llevó, estábamos a Slim, Badir y yo, estábamos muy chiquitos, y mi papá se nos subió, era como un velero o algo así, de esos que tienen como, que van en el piso y nada más tienen como una, no sé cómo se llaman, y este, y pidió que nos lo rentaran, pero tenía que ir un señor manejándolo, porque es complicado, y mi papá, pues por sus huesos, dijo, este, me lo llevo yo solo, no quiero a nadie, y con tres niños solitos, pues te arriesgas a que, si se te cae uno, porque aparte no tiene protección, ¿cómo lo agarras en el mar, ¿me entiendes? O sea, en alta mar. Ajá, no, él agarró y vámonos, ¿cómo lo agarras si se te cae uno? Porque ni modo de aventarte, se te fueron los otros. Nada, nos decía, agárrense de los hilitos. Me acuerdo mucho de, que me dice mi papá, este, yo le dije, quiero hacer, quiero hacer pipí, ¿no? Y me dice, ¿dónde, no? Entonces me dice, bueno, para que no te vayas a las orillas, había como unos hilitos entrelazados, en medio del catamarán, o esa cosa. Y me dice, acuéstate boca abajo, pues lo pones ahí entre los hilitos, y ahí haces, ¿no? Pues bueno, ahí voy yo, pero obviamente, las olas, pegaban muy fuerte en medio. Madre mía. Entonces, este, me cuenta mi papá, que yo nada más le hacía así como de, y pues obviamente, no, unas locuras, nos tuvieron que ir a buscar, este. Pero sí pudiste hacer pipí. Sí, sí, complicado, pero. Súper lastimado, ¿no? No, sí, sí. Ay, Dios mío. Eran unos azotones ahí, que qué te cuento. Y ya me imagino cuando Victoria, pues ¿a dónde lo llevó, no? ¿Qué pasó? Sí, no, no, tiene mucho desarrollo. Entonces, sí tengo cosas como muy vagas de él, pero muy divertidas, este, y anécdotas muy chistosas con él. Es que tan bueno eres para las redes sociales. Pues, eh. Sí te gusta. Yo te he visto mucho en Instagram. Sí, mira, Instagram sí, sí me gusta. Twitter no tanto. ¿Y en el Face? Y en el Face, pues lo abrí, lo cerré, no pude, no me gustó, no, no, no me hallé. Entonces, me quedé nada más con Twitter e Instagram. Snapchat también lo intenté, pero lo mandé por un tube, entonces me quedé con esas dos y la que más usó es Instagram. Dime una cosa, siempre han dicho que la relación con los hermanos de Herbés no ha sido muy buena, que porque a veces sí vas a los eventos de tu papá y que a veces no te invitan y que después que nace tu hermanita y que, o sea, hay muchas cosas alrededor del apellido de Herbés. O sea, la neta del planeta, José Eduardo, ¿hay buena relación? ¿No hay buena relación? O sea, finalmente, pues todos son, todos son tus hermanos. ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto, tanto misterio muchas veces que dices, no, a ver, esto, cuidado porque no, no es cierto, este, no, no se lleva bien con los hermanos, mira, estaba serio en la foto, no, no salió al lado del papá. Dime tú. Me, critican mucho luego eso de que no estoy yo con la familia de Herbés. Ajá. No es que no estén, o sea, mis hermanos y yo hemos tenido una relación muy distante, por lo mismo, aparte cada uno tiene su mamá. Ajá. Este. Gracias a Dios, estás de acuerdo. Cada uno sus madres. Este, pero de chiquitos, bueno, intentamos llevar una buena, de hecho, cuando salíamos de viaje nos llevábamos muy bien los tres. Ajá. Cuando empezamos a crecer y cada uno empieza a enfocarse en su carrera, eh, nos empezamos a separar, eh, porque de repente Badir empezó como en un rollo de no, quiero como enfocarme en mí, de encontrarme y como unas cosas muy locas, y, y mi hermana pues decidió irse a Nueva York, eh, se fue a vivir para allá, nos dejamos de ver, eh, nos llevábamos muy bien, pero nos distanciamos por ese, esa cosa, nunca por un pleito. Ajá. Mi hermano y yo nos dejamos de ver, mi hermano se fue a, a Chicago, a, a una cosa militar, o no sé qué fue, y nos distanciamos todos, y empezamos a hacer ya nuestras carreras, cada uno por separado, y pues menos nos veíamos, más los viajes, más este, fue muy complicado, siempre se ha dicho que ha habido muchas envidias entre nosotros tres, pero no, 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 no es en este caso, nos queremos muchísimo, nos intentamos escribir lo más que puedo, mira qué padre, mi hermano, que es ahorita con el que más contacto tengo, ¿Cuántos años tiene Badir? Badir tiene veintisiete, me lleva justo un año, justo un año y diferente mamá, imagínate, ay, tu papá, oye, tu papá, control, de veras, señores, este, no, me lleva justo un año Badir, es un año más grande que yo, mi hermana creo que es cinco años más grande que yo, ajá, y, cuando viene Badir a México, o de repente llega de viaje, o está aquí, intentamos vernos lo más que se puede, aunque luego mi papá dice que soy, este, que no le convengo como amistad a mi hermano, que porque, este, lo llevo por el mal camino, pero no es cierto, y sí, y sí lo llevas por el mal camino, a veces, porque luego mi hermano, como creció mucho con mi papá, luego es como un monje, ajá, entonces este, yo lo llevo por el otro camino, vente tantito para acá, y ya después te regresas para allá, y entonces, intento convivir mucho con él, platicamos, luego subimos videos, mi hermano y yo, tenemos una bonita relación, como que son muy ligeros, ¿no? Sí. más, la prensa a veces como que nos gusta más meter ahí, cizaña, ¿no? Sí, y luego yo también le sigo, digo, ay, sí, este, se pasa, las cosas que yo he conseguido, y las cosas en las que yo he trabajado, las he conseguido, yo solito, sin ayuda de nadie, sin favores, pero un empujón del papá, siempre como que, pues, no, ¿pa qué? ni de la mamá tampoco quieres. No, 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 mira, ni lo disfrutas, ni lo gozas, es muy diferente, yo creo que si tienes un logro por, por, por ti mismo, ajá, yo cuando empecé mi carrera, hablé con los dos, con, con mi papá y, y mi mamá, y les dije, no quiero ni llamadas, ni favores, ni que me estén empujando, ni, ni, ni nada, o sea, quiero, si lo voy a lograr, lo voy a lograr yo solo, yo fui, saqué mis primeras fotos, yo fui, y este, wow, intenté yo entrar a Televisa, yo solito, me costó mucho, me paraba yo en Televisa a las 7 de la mañana, a, a tocar puertas, literal, a oficinas de productores, eh, se cerraron muchas, se cerraron después más, llegó un momento en que se cerraron tantas, que, y de estar toque y toque puertas en Televisa, y no, no ver ni una oportunidad, que yo ya un día llegué a mi casa y dije, ya, no puedo más, así llegué a mi cama, me solté llorando, y dije, esto, o sea, no es para mí, está muy difícil, llegué a pensar, dije, híjole, y si mejor si me ayudan mis papás, y si mejor si me echan la mano, va a ser más fácil, a que me estoy partiendo ahí la cara, todos los días en la mañana, este, buscando una oportunidad de trabajo, que me dejaran entrar en Televisa, que era un show, es un show pasar en Televisa. Sí, 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 y este, entonces, pues poco a poco, hasta que justo el día que yo llegué llorando, yo llorando, me, me, me marcan de Televisa, mira, y este, y era el señor Pedro Damián, y me dice, no, pues que te quiere ver, o sea, yo creo que le di lástima, ¿no?, de andar deambulando ahí en las mañanas, toque y toque puertas, y, pues bueno, me paré, y en ese momento me volví a regresar a Televisa, y dije, no, ahorita ya la regalas, y me dice, sí, pues ya, de aquí soy, y ya, así empezó. ¿Qué es mejor para José Eduardo, el teatro, la actuación, la conducción, ¿en dónde te ves más? A mí me gusta mucho hacer novelas, muchísimo, yo creo que es de lo que más me gusta, me divierto muchísimo estando en foro, es muy cansado, obviamente, aventarte de ocho de la mañana a once de la noche, todos los días de lunes a sábado, claro, es bien cansado, se te va la vida, no tienes vida, pero lo disfruto tanto, estar ahí encerrado, el ambiente que se hace con los compañeros, hasta el cansancio lo disfrutas, y me gusta mucho, me gusta mucho. Pues lo traes en las venas, ¿no? Me gusta muchísimo, y el teatro, provoca algo en mí muy bonito, el terminar cada función, el agradecerle al público, y verlos, tenerlos así de cerca, porque sientes todas sus vibras, sientes su calor, todo eso es precioso, entonces cada vez que yo termino una función, y doy las gracias, es riquísimo, todo ese cansancio que te aventaste, y dices, ¿valió la pena? Vale la pena, y lo disfrutas muchísimo, entonces son dos cosas muy diferentes, pero lo disfruto los dos al máximo. ¿Sabes llorar dentro de una escena? ¿Es fácil? Es bien difícil. ¿Te tienes que acordar de algo triste, o cómo se le hace? Híjole, yo junto de todo, porque hay técnicas, o sea, o te acuerdas, o respiración, o ya de última, la pomadita para que llores, el big, el big, o te pellizcas, no, 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 ¿cómo te tenías que pellizcar para que salga? Este, es complicado, entonces yo meto como de todas las técnicas, como que me acuerdo, como que la respiración, como que, entonces, pues es también cuestión de práctica, ¿no? Las primeras veces yo me tardaba un buen, después era más fácil, después es complicado, pero no, o sea, sí, sí es complicado. Pero se tiene uno que concentrar antes de la escena. Bastante. Y así. Sí, y te dan un tiempo, tú les pides un tiempo para concentrarte, y te dan tu tiempo, el que tú necesites, y te concentras, y ya entras. Y luego muchas veces también la misma escena, o sea, si tienes que entrar llorando, pues te dan un tiempo, y muchas veces la misma escena te va llevando a llorar, ¿no? A llorar. En la última novela que yo hice, a mi mamá se le murió el marido, después le perdió en el corazón, entonces nos empieza a contar todo eso, hincada, pidiéndonos perdón, y abrazándonos, y la hermana ya se va a vivir a otro país. Entonces yo creo que la misma escena te suelta las emociones, porque pues el actor con lo que trabaja es con emociones, y te sueltas, o sea, entonces ya solito. Se oye muy fácil. Sí, se oye muy fácil, pero aparte luego lo que pasa es como juegas tanto de feliz, contento llorando y todo. Ajá. A mí me pasó una vez que yo tenía que llorar y no podía, y cuando pude, pues cortaron, dijeron, ah, quedó padrísima, y no podía parar. Entonces era, seguía llorando y llorando y llorando, entonces no podíamos grabar la siguiente escena que yo era contento, porque yo seguía llore y llore y llore, entonces me fui a lo que me dijeron, pues vete a tu camerino y te calmas, ¿no? A ver qué onda. Ajá. Me fui y me intenté calmar, y pues como llegas a mover fibras muy fuertes. Mira qué interesante. Pues te sueltas, y pues ahora detente, y regrésate, y muéstrate feliz. Ya cuando regresé, traía yo los ojos, pues como, como de sapo. Como jica maconchile, Sí, no, 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 horrible. Entonces ahora pues las gotas para que se vean bonitos. Ajá. ¿Qué es más fácil, hacer reír o hacer llorar? Hacer reír. Hacer reír es más difícil. Hacer reír es más difícil, ¿no? Es, es bastante complicado. La comedia es muy difícil. Tener un timing para la comedia es, es complicado. También es muy diferente la comedia en televisión que en teatro. Ah, mira. Y hacer llorar, pues es muy fácil porque, como te digo, llevas la situación y a través de una pantalla, pues está la señora ahí que también se identifica con el problema y pues la señora se va a soltar a llorar. Claro. Hacer reír, pues, pues si tú estás de mala, si tú estás llorando, es complicado que tú estés viendo y dices, ah, pues está bueno, no está, es más difícil. Hay que ir a ser gracioso, ¿no? Sí, no, o hay diferentes tipos de comedia, no, el que se está haciendo el gracioso, el que se, si también te llegas a pasar una línea, ajá, eh, ya, ya no es lo mismo, no, no puedes rebasar ciertas líneas y no puedes rebasar el timing y son muchas cosas, son muchos detalles que tienes que tomar en cuenta para la comedia. Guau. ¿Qué música traes en tu carro? ¿Qué música escuchas? Uy, mucha gente se ríe porque yo escucho puro, puro 70, 80, 90. ay, ¿cómo crees? Sí, me encanta, yo de hecho, lo que es reggaetón y ese tipo de cosas muy modernas, sí me gusta de vez en cuando, pero realmente a mí lo que me gusta es Amanda Miguel, este, mira quién lo fuera a pensar, ¿no? Rocio Durgan, o sea, híjole, Juan Gabriel, Chabela Vargas, no, no, tengo mis gustos musicales, son muy, muy viejitos, y eso fue porque también mi mamá, cuando íbamos a los caminos de Televisa, que estaba chiquito, mi mamá siempre ponía sus cassettes, uy, ya me fui hasta los cassettes, ¿cassettes? ¿Ya dijiste todo? Me acuerdo que mi mamá ponía sus cassettes, y este, que yo se los fregaba por meterle el delito y estarle duro y dale, y entonces, este, y ella ponía música más viejita, entonces, como que nos recorrimos muchas generaciones, y las canciones que a mí me gustan son brutales, que con gente de mi edad, siempre, siempre es como de, no, quita eso, que por lo regular yo me llevo mucho, mucho más con gente, mucho más grande que yo, que con los de mi edad, me identifico más con la gente más grande que yo, no sé si sea por la música, pero este, si, no, no, la gente más grande que yo pongo mi música y dicen, no, esa está buenísima, qué bueno, y los de mi edad siempre me la quieren quitar para poner su reggaeton, y digo, bueno, pues ya pongan su reggaeton. José Duaro, te voy a regalar una piedra, ¿sabes lo que son las piedras? Sí. A ver. Hay dos tipos de piedra. A ver, a ver, ¿estas? Estas. Ajá, ¿y? Y las, para la cruda. ¿Cómo es eso? Es una que lleva ahí tequila, anís. Ven a más, Cristóbal. Fernet, creo. Ajá. Y es una combinación fuerte, pero esa es para cuando estás muy, muy, muy crudo, te tomas una. Ajá. Pero una, ya si te tomas dos, ya la volviste a conectar y otra vez vuelves al mismo rollo, y si es lunes te agarras la maldición gitana. Pero así se pide una piedra, o sea. Tú llevas a un restaurante y dices, me da una piedra. Ajá. Y ya, te la preparan ahí, te echas una y con esa una te entablas. No tengo, luego voy a sacar un, un, un recetario de. Lleva muchos años mi programa y jamás alguien me había dicho lo de las piedras. Pues es que hay que traer experiencia para eso. Pues sí, chamaco. Yo te voy a regalar una piedra. Estas son reales. A ver, déjame ver. No, mira, no huele ni a anís, ni a nada de lo que tú tomas. No, Este, escoge una piedra, por favor, la que tú quieras, tamaño, forma, color. A ver, y pide un deseo y compártenos, ¿qué quiere José Eduardo Derbez? Mira, esta. A ver, esa chiquita, mira, ¿qué pides, qué quieres, qué necesita José Eduardo? Yo, eh, necesito que mi familia siempre esté unida, con mucha salud, necesito verlos siempre bien, porque, pues realmente mi familia es mi, mi pilar, y, este, verlos contentos. Después, mucho trabajo, porque me encanta tener mucho trabajo, me encanta estar cansado de tanto trabajo, es como una adicción el estar cansado por trabajo, y ya, no puedo pedir nada más en la vida, porque tengo todo. Ay, qué bonito deseo, muchas gracias por esta entrevista. gracias a ti, de verdad, muchas, muchas gracias. Te agradezco mucho la entrevista, porque sé que fue de corazón, y me contestaste cosas que a veces, pues molestan, pero te las tenía que preguntar. no adelante, me gustó mucho, y muchas gracias por tu tiempo y todo. Al contrario, muchas gracias.